nos encontramos en el cuarto anillo de la avenida san aurelio en estos momentos bomberos están tratando de sofocar las llamas de esta cisterna que se ha incendiado y podemos observar en este otro lado que también hay un micro que ha sufrido consecuencias de igual manera se habría incendiado aún se desconocen las causas del siniestro pero vemos que han llegado bomberos a sofocar las llamas esta es la situación han tenido que cerrar dos vías del cuarto anillo y vemos el trabajo que están realizando los bomberos esa es la cisterna que se ha incendiado en cuarto anillo de la avenida san aurelio que ha afectado unos cables también de electricidad se puede observar también que se han quemado algunos árboles del lugar y a lo lejos también se puede observar un micro que igual ha sufrido daños el trabajo continúa es un arduo trabajo en esta zona hay bomberos ambulancias en el lugar para cualquier emergencia aún se desconoce un informe oficial o preliminar pero este es el trabajo que se está realizando bomberos de la policía bomberos municipales están tratando de sofocar las llamas de los cables de la policía bomberos de los puentes de los puestos en el lugar de la policía médica de la policía bomberos municipales bastante humareda en este en esta zona podemos observar que continúan ardiendo los cables de electricidad de los postes de luz y esta es la situación a esta hora de la mañana vamos a tratar de acercarnos para observar un poco más lo que es el micro que ha sufrido daños considerables aún no se sabe qué ha pasado con los pasajeros o con el chofer del mismo pero continúan sofocando las llamas podemos ver los cables continúan ardiendo también están los árboles que se han quemado ese es el trabajo a esta hora de la mañana que realizan los bomberos ese es el micro que ha ardido en esta zona no se puede circular a lo lejos también se puede ver un vehículo que está parqueado, varado parece que también ha sufrido daños sin embargo estamos a la espera de un informe preliminar de bomberos de la policía continúan llegando tanques de agua para tratar de sofocar y evitar que explote algunos de estos dos vehículos van a recargar el carro bombero van a recargar el carro bombero al parecer ya se ha terminado el agua pero ha llegado otro tanque y continúan llegando lo que son las ambulancias policías vamos a tratar de escuchar un poco pero qué pasó señor cuéntenos me imagino que este tanque se ha debido de ventar la gasolina corrió ya hasta allá yo estaba de paso y tuvo que apartarse y tuvo que apartarse porque el fuego venía de aquel lado casi se venía de frente ¿cuántos vehículos afectados? ¿cuántos vehículos están afectados aparte del suyo? creo que este nomás el despacio ha logrado salir se ha logrado salir ¿usted se chocó? con el poste me he chocado no podía hacer otra cosa porque yo tuve que escapar porque me quemó también ¿también le quemó? ¿usted iba con los vidrios abiertos? ¿vidrios abiertos iba usted? iba con los vidrios abiertos y tuve que escapar y dejar el auto porque más bien que se salva ¿la camioneta ploma su vehículo? sí, sí, así es ¿no sabe qué pasó con las personas del micro? él está bien bajado en violenta yo pienso que van a dejar el micro porque eso empezó más violento a incendiarse ¿no sabe dónde están? no lo sé yo escapé también ¿cuántas personas estaban en el micro? no, no, no me di cuenta ¿no sabe cuántas personas iban en el micro? no, no, nada yo escapé también ¿cuál es su vehículo usted? aquí el cubano que está allá enfrente aparte usted hay otro vehículo dañado no, no hay, no hay yo no pude dar retro ya para escapar gracias esas fueron las palabras del señor que ha tenido que chocarse para poder escapar tres, dos, uno señor, bueno, viva el sur ¿por qué es el conductor bar del micro? ¿por qué ha quedado concretamente incinerado? ¿por qué es el vehículo? vemos que van a hacer el cambio de tanque de agua en estos momentos para seguir sofocando las llamas del micro están tratando de enfriarlo este es el trabajo arduo de los bomberos pese a que hay una llovizna continúan sofocando estas llamas al parecer es un micro de la línea 37 que se ha quemado por completo hay algunos testigos en la zona pero continúa trabajando lo que es los bomberos el conductor de la camioneta ploma que tuvo que chocarse para evitar quemarse en su vehículo como él nos relataba tiene parte del rostro y el cuello que se habría quemado dice él pero sin embargo está esperando qué acciones va a hacer vamos a tratar de acercarnos un poco más para observar el trabajo de los bomberos continúan enfriando lo que es el micro y vamos a ver dónde se tuvo que chocar este señor para evitar o tratar de huir lo que es de las llamas porque él nos informa que aparentemente la cisterna habría explotado lo que había llegado al micro y también le habría afectado a él allá está la camioneta vemos que ha impactado contra un árbol se ha paralizado lo que es el tráfico en todo el cuarto al quinto anillo San Aurelio continúan llegando ambulancias a esta hora de la mañana vamos a ir Ok, ya, ya, pero volando, salgamos ahorita porque hemos entrevistado y se me va a ir. No, yo sé, pero es que quiero mostrarlo, salgamos ahorita, aunque sea un ratito. Ya, yo sé, yo sé, pero puedes decirle que salgamos ahorita, después del corte, o sea, nada más entrar al corte podemos salir. Gracias.